Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda, rebalsada Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada Borracha está la puerta, cerraste y quedo abierta y aún puedo escuchar tu llamada Oh, 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 tan solo Oh, 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 tan solo Servida está tu boca, tan dulce está tu boca, tan dulce como un blus amargo Un vaso rueda el piso lento, cae al piso lento y muere en mil pedazos No quiero dejar que se vean, tus ojos se vean, tan, 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 tan tristes Habrá sido el destino, el vaso de vino ¿Qué dijiste? Oh, 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 tan solo Oh, 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 tan solo Oh, 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 tan solo Oh, 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 tan solo 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 Oh, 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 tan solo